El conflicto entre Hamas e Israel que estalló este sábado 7 de octubre, luego de que el grupo islamista Hamas lanzara miles de cohetes hacia el suelo israelí y una incursión por tierra, mar y aire dejó al menos 198 palestinos muertos y más de 1.600 resultaron heridos por los combates y los bombardeos israelíes en Gaza mientras sigue el fuerte conflicto armado tras la ofensiva sorpresa. Las fuerzas israelíes siguen combatiendo contra la milicia palestina en varios puntos y en comunidades de la frontera con Gaza, donde los milicianos palestinos tomaron como rehenes a militares, civiles e incluso inmigrantes asiáticos, según imágenes difundidas en redes, donde también se ve a palestinos pasear y mostrar a cuerpos de israelíes muertos por la franja. Según fuentes en Gaza, el número de secuestrados que actualmente están cautivos en el interior del enclave son más de 50. El portavoz principal del ejército israelí, Daniel Agari, hizo la primera confirmación oficial de que las milicias palestinas tomaron como rehenes a israelíes dentro de Gaza y aseguró que también hubo soldados muertos en los combates, aunque aún no se concretan las cifras.